No sé si hay gente, hay gente Ok, le voy a tirar con este smograné a la gente Ok, encontré por la mano una pistola No veo nada Escucho gente, pero no veo nada Vale, tengo banda, eso sí, tengo banda ¿Qué tuches bluteaste todo esto por acá? Tengo pistolas, sí, lo que pasa es que no tengo buenas pistolas No tengo algo para lejos, tengo dos submachine con tengo Me voy para el carajo Cabrón, no voy a llegar ni ir a ningún sitio Mira, ahí está, por fin Tengo, tengo Grapple Eso hace falta, es Grapple Tú nunca sabes cuándo necesito un Grapple Mira, una fama la quiere Sí, sí, lo que pasa es que no hay Eje, están disparando a ti ¿Vamos para allá? Sí, tengo mirilla Ah, no tengo dis... Bueno, tengo esta nada más Voy a suelter Dejé la... Voy para el helicóptero Muerto Muerto, muerto Salió, no salió ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Quiero saber qué tenía el primero este Uh, nítido Para ti no hay bala Para mí sí Nos fuimos Ah, no hay cáptero Yo aquí, entonces Oh, shit ¿Cómo voy para arriba? Hacen, hacen, ay Ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí Como el que yo le hice Como el que yo le hice Como el Michael Sube más, sube más, sube más ¿Por qué? ¿Onde? ¿Onde? Income mesa Hecho deja Vuelta tres carajos Eh pues calles un smart dead La gente viene por ahi Ah no vienen por ahi pero esta Esta un carro Es al frente de nosotros Estas bien? Estas bien? Si esta bien Estan en el gas station, en el Texaco A la gente dispararon no se en donde estan Eddie? No Supply drop inbound Bomba uno Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Cabron Mira aqui toma Yo tengo venda aqui y demás Tengo venda aqui y demás La suerte de aqui Si se me dio porque lo tumbé el pana de el La gente esta disparando al helicóptero ese La gente esta disparando al helicóptero ese Le di pero No El 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 Ya tengo Ya tengo pa ti Vente pa aquí adentro Duro Te vente ahí venda y te suelte esto Era, te suelte venda y te suelte más cosas aquí Vamos para allá arriba otra vez Tipo un duro, metió el ATV para allá adentro y todo Te di más venda lo que tengo yo Y hay gente disparando como que para este lado de aquí Ah, porque este es Asylum ¿Te quieren meter pa allá adentro o no? ¿Dónde está? Oh Ay, por poco la meto Paranoia Cuidado Sí, el mío es level 1 Saben, yo tengo El mío está completo Oh no, el mío no está completo Ah, están consiguiendo un level 3 Ah, están consiguiendo un level 3 Ah, están peleando allá adentro Claro, ahí tengo Tengo un 9-Banger Si quieres Es uno nada más lo que hay, ¿verdad? Ay, es que hay Fucking zombies Vámonos de aquí Vámonos de aquí Para el carajo Bueno, pues vamos a salirnos de aquí Por los cabrones zombies El zombie es uno de ellos Exacto Pues ya están peleando Creo que sí ¡Gracias! Tengo un censo de dar también ¡Ay! Ellos tenían un censo de dar A algún sitio por aquí Espérate Nevermind, yo pensé que había visto un censo de dar Sí Va subiendo, va subiendo, va subiendo Muerto ¿Quiere que tiene un censo de dar para atrás por si acaso? No me mate a este cabrón Que está subiendo Al aquí No A mí quiero otro equipo Tengo otro censo de dar Al ahí Al ahí Hay tres ahí Acá al lado de la izquierda Ah, tomó uno Ah, espalda, espalda Me están dando espalda Cuñeta ¿Dónde? Acá al lado de la izquierda Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, en el Los de arriba todavía, acuérdate Están para la izquierda porque el sensor de él no nos está viendo Detrás de la montañita Voy a flashear Ah, lo veo, ay, lo veo, está, sí, sí, lo veo, lo veo, qué mierda Es que está en una buena posición Está en una de las paredes rotas Es 58, ¿dónde? Es que estoy buscando el escudo y no lo veo Ay, qué package Lo mataron, lo mataron, lo mataron A ver, quedan dos equipos Voy a flashear para allá Bueno, y destonea a alguien Bueno Estoy hiliando, estoy hiliando, estoy hiliando Están arriba de la montaña Sí, a la izquierda, a la izquierda, a la 75 Tumbe a uno Sí Ya está ¡Ah, coño! ¡Duro, Richie! ¡Duro, Richie! ¡Duros! ¡Suscríbete!